Hola a los estudiantes, hoy vamos a trabajar en cómo crear un folder. Esta versión va a ser en español y luego voy a grabar otra versión en inglés. Ahora lo que vamos a aprender es cómo crear un folder. En el módulo 5 vamos a aprender dos cosas, y esa es crear un folder y también tener una copia del screen que estemos trabajando, un screenshot. Entonces comencemos por lo que decimos create a folder, cómo crear un folder, un file, un documento. Ya aprendimos en el módulo 4 cómo crear un, aprendimos en el módulo 4 a tener dos ventanas abiertas, multiple windows. I hope you remember your video about multiple windows. Ahora vamos a crear un documento y vamos a upload a document, and we are going to create a folder. Ok, so first of all, let's start with el paso número uno. Right click on the windows 10, right in the lower corner on the bottom of your screen, you have a little window. Actually, it's like four little windows together. Ok, you have right click on there, and then you're going to see moving your cursor, moviendo su cursor a la parte arribita, donde dice File Explorer, hacen un left click, o sea, un click con la mano en el dedo índice en la parte izquierda, aquí. Ok. Entonces, lo que vamos a tener es esta ventanita blanca que nos está adhincando todos los folders o todos los gabinetes que tiene la computadora PC. Entonces, lo que queremos nosotros es crear nuestro folder, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a documentos. Hacemos un, ok. Muy bien. Entonces, estamos en nuestro folder de documentos que acabamos de abrir. El siguiente paso que tienen que hacer es, van a utilizar su mouse y van a buscar en la parte superior de arriba del window, donde dice New Folder, ¿lo ven? Muy bien. Ahí vamos a hacer un click. Y vamos, ya sea, pueden hacer click acá o click donde dice New Item, pero vamos a hacer un click acá. Ok, perfecto. Ya creó nuestro folder. En este que dice Nuevo Folder o New Folder, es donde ustedes van a tipear el nombre de su curso de ustedes. Ok. Eso sería Cat Photo 5. Ok. Ya crearon su curso. Y si mueven el cursor aquí en la mano derecha y hacen click, perfecto. Ya tienen su curso creado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos que crear nuestro documento dentro de Cat Photo 5, ¿verdad? Ok. Entonces, bajamos el cursor abajo. Y se acuerdan, de acuerdo a lo que leyeron en el módulo 4, dice tipear Microsoft, Microsoft Word. O va a aparecer Word acá, esa ventanita azul. Hacemos double click y ya estamos abriendo un documento. ¿Se acuerdan que podemos poner el cursor aquí y bajarlo? Entonces, vamos a poner, cerrar acá. Ahoritita. Vamos a verificar, perfecto, account. Lo que vamos a hacer es simplemente mover o hacen click en la parte grey de arriba. Entonces, tenemos acá, New Blank Document. Van a crear un nuevo documento. En ese nuevo documento van a decir, ok, es una carta a la profesora. Vamos a poner los, pueden poner Watsonville. Watsonville, ¿verdad? Vamos a ponerlo en español y sería Cabrillo College. Vamos a ponerlo en español y sería Cabrillo College. Esta nota es para informarle que ya me he registrado, registrado en el curso foro 6 que es la continuación de cap foro fire muchas gracias y vamos a poner acá hay un typo muchas gracias y linda winters ok entonces este documento que acabamos de crear con su nota de ustedes para la profesora vamos file again vamos a hacer parte de arriba en the top of the page here in the windows is file click there i want to put save us and we're going to go to browse and browse you are going to look for your course cut 405 if you move this little cursor here and you go on the top and then you go on the bottom and we're going to look for your course and then maybe it is here no that's that's my folder so we're going to go here we're going to look for the course that we just we just created we just created right so it has to be here we go all the way till the end it should be okay so we're going to go again we look for documents in documents we're going to look down you see we move it down and we have two because i created two so let's go to cap 405 here okay and the title of the course will be letter to professor that's all that you want that you want to remember now remember that you're going to put that's or hyphen because it won't receive it okay so letter to professor hoyt and then you put on this one here we choose chose that one right okay we it has to be highlighted okay remember it has to be highlighted and then we go open and we're gonna go here save okay so we close here and then we're gonna see our cap 405 folder we just created we're gonna double click there okay here is our letter double click again on the left side and here you go again i'm gonna close it i'm gonna close here and then if i go to the bottom of the screen also if i check folders that's all my uh folder of um like a big cabinet of all my files created i go again to documents okay and if i see last modified if i click on that date modify it means the last one i go down and i see cap 405 is there i click there again with the left side and here you have my letter okay this is another letter that i created now just a little um quick um thing that i would like to mention is that when you go to documents you will see the first part is clipboard that we're going to study in another class the second part is organize how you organize your folder the third one is the new one that's when you want to create a folder and again remember when you want to create your folder you click new or new and new you click new folder and then you will have the chance to open a new folder here but we're going to leave it like that but we don't want to create another folder just that way you can um create your folders now let's say this one new folder is not valid for me i just go here delete and it's deleted okay that is for now thank you so much you take care see you soon you